hey qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es marco lópez más conocido como se por mali en este mundo de youtube y en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hice un vídeo musical sólo con mi celular y mi amigo yo aquí otra vez presente nos va a colitar es la canción de john bueno ahora vamos estamos aquí la como él va a estar como esperando aquí como para tomarse un café o algo así y vamos a hacer como que le llegue un mensaje y esto esto hey qué tal muchachos bueno terminamos de grabar el vídeo fue toda una aventura y bueno antes de que mostrarles el resultado si te gusta este tipo de vídeos este tipo de contenido dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de un vídeo nuevo y bueno recuerden que sólo fue grabado y editado con su celular así que espero que les guste y ahora sí empezamos con que no olviden música ¡Gracias! Casi a notar que tu presencia recorría todo el lugar Pusieron la canción que te gusta escuchar Yo quería acercarme y tal vez charlar Perdona, la imprudencia es la realidad Dime si estás dispuesta a hablar conmigo Porque tengo algo que contarte Y tal vez después de un par de copas Vemos como esto va a terminar Porque estoy tratando de salvarme Y voy solo a buscarte Y es que estoy perdida en tu mirada Esa sonrisa que me atrapa No, no No pienses que soy como todos los demás Que con regalos flor y te quieren conquistar Perdona, la imprudencia es la realidad Dime si estás dispuesta a hablar conmigo Porque tengo algo que contarte Y tal vez después de un par de copas Vemos como esto va a terminar Porque estoy tratando de salvarme Y voy solo a buscarte Y es que estoy perdida en tu mirada Y esa sonrisa que me atrapa Por eso dime Si estás dispuesta a hablar conmigo Bueno, puedes darle like si te gustó este video musical Comentar qué es lo que más te gustó del video Qué me puedes sugerir, consejos Si te gustó, si no te gustó Si les gustó este contenido Por favor, suscríbanse a mi canal Por favor, ayúdenme a compartir Y nada, ahora sí Pura vida y nos vemos en el siguiente video ¡Woo!